La estrategia preventiva de la violencia, donde se habla con la familia cómo cuidar al niño, el tema del apego, al niño que no le falta apego, amor, cariño, tolerancia, ahí no va a haber más agresores. Entonces, esta como una parte preventiva, se capacita todo el personal de la municipalidad para cuidar que los niños no se pierdan, que no se vayan a caer, que no vaya a haber un bosón sin tapa y muchas veces accidenta y hemos tenido hasta pérdidas de vida, que no se pierda, cuidarlos de la trata de personas. Luego entramos a capacitar a las familias también donde hay índice de violencia. Hay un programa Te Acompañamos que también previene la violencia y acompaña a los niños en los hogares donde se ha detectado a través de los centros de emergencia mujer índices de violencia. Así es que estamos trabajando mucho más a fondo, a fondo, el tema de la prevención desde niñitos. Acabamos de venir de Florencia Mora, que es el distrito donde el índice de violencia e inseguridad es el mayor. Felicito al comisario de Florencia Mora. Ha estado junto con el personal del Centro de Emergencia Mujer trabajando con la familia, trabajando con los niños, cómo cuidarse, cómo cuidar de todo tipo de violencia y ahora entran ya los talleres de deporte. Eso es fundamental. El niño que hace deporte, canta, baila, hace danzas, más ese trato en el colegio, en el hogar, allí no habrán agresores. Prevenir la cultura de la paz, de la tolerancia, del amor, del apego.